¡Ya regresamos! Tenemos el privilegio de estar conectados con Perú, con nuestra hermana Magali. Magali, bienvenida. ¡Qué placer tenerte aquí, hermosa! ¡Bienvenida! Hola Magali. ¡Añillanchu! Buenos días, hermanitos, hermanitas de Planeta 2013. Es un gusto para mí estar con ustedes. Saludos cordiales desde Cusco, Perú. ¡Qué maravilla tenerte aquí, esta magia! Te dejo con tu hermana mayor para que platiquen todo lo que nos tienen que compartir. Hermanita, pues te doy la bienvenida en el canal. Pues es la primera vez que estamos enlazándonos contigo. Tú, como mujer medicina, te quise invitar en representación de nuestro hermano Puma. Puma es mi maestro chamán. Fue él quien también me dio muchos años atrás y me dio mucha sabiduría. Y más que nada, también si tú lo ves, vas a encontrar una gran paz. Es de los pocos maestros que realmente te enseñan la congruencia del chamanismo. En la cual no solamente lo practican, sino que también te orilla y te guía para que siempre tu estandarte sea eso. De que puedas integrar tus emociones, tu espíritu y tus acciones también. O sea, que se vea reflejado todo aquello que aprendes, todo aquello que haces, todo aquello que sientes. Porque llegamos a tener un fraccionamiento espiritual y una dualidad. Y eso ya no contiene el equilibrio. La duda, como a veces lo canalicé y él también me lo dijo. La duda hay que agradecerla. Porque es aquella que te hace conectar con tu yo superior. Que te hace conectar contigo mismo nuevamente. Porque realmente lo vuelves a experimentar. Así es. Entonces, pues bueno, debido a toda esta enseñanza que no solamente la quise para mí, sino compartirla con mis hermanos de México. Fue que trabajamos, el año nuevo la pasamos juntos. Y decidimos trabajar juntos convocando viajes espirituales. En el cual, pues nosotros vamos a llevar, no solamente a tener una experiencia de conocer Machu Picchu, por ejemplo, que está dentro de nuestro itinerario. Sino que vamos a conocer montañas y Apus. Nosotros le decimos Apus. Ahorita Magali nos va a comentar, nos va a explicar un poquito más qué significa un Apu. Para que puedan tener esa conexión tan sagrada que hay en mi país. Justo en Cusco es increíble como desde que llegas sientes que la madre tierra te abraza. Los Apus, cada vez que tú ves las montañas, no necesitas tener medicina sagrada. No necesitas ser clarividente para poder ver el mensaje y la presencia de los seres en cada uno de los lugares que hay en el Cusco. Es realmente místico, es realmente espiritual. Y vaya, el trabajo que nosotros estamos haciendo es de que puedan conocer y aprender sobre la cultura inca. Que Puma les puede enseñar parte de lo que yo aprendí. Pero que también van a ir, a diferencia de cualquier guía turístico, que de repente vas y vas, te tomas la foto en Machu Picchu. Ya tienes que caminar porque todo tu grupo se está yendo. Nosotros vamos a trabajar en cada una de las montañas. Vamos a aprender la verdadera historia, no la que viene en los libros. La verdadera historia sagrada de Machu Picchu, de Sacsayhuaman, de todos estos templos. Y vamos a trabajar y vamos a estar el tiempo que tengamos que estar. ¿Verdad Magali? Sí, hermanita, todo lo que dices. Hermanita, quisiera que por favor nos explicaras en tu experiencia. Y qué significa estar con los sapus. ¿Qué son los sapus? Y qué se siente estar en cada uno de los templos y lo que Puma nos enseña. Bueno, yo soy hermana y estudiante de Puma. Estoy iniciándome también en el camino de la medicina. Y es una experiencia maravillosa. O sea, es una comunión, una conexión muy profunda que todos podemos lograrlo con más que nada estas ganas de ayudar. Es la conexión con los sapus, que son montañas sagradas, espíritus, espíritus que viven acá en la tierra, protectores, mensajeros de Dios, que están acá para ayudarnos, para ofrecernos, más que nada conocimiento, sabiduría y este poder de la curación personal. O sea, cada uno puede curarse, puede ayudarse. Y una vez logrado eso, transmitir ese mensaje a todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. Cusco es un lugar... Magalí hermosa, cuéntanos de qué puede curarse la gente. Me gustaría que profundices un poquito. Bueno, primero que nada, la curación espiritual. Me refiero a la curación espiritual. Ok. Nosotros, muchas de las personas, nos sentimos agobiados, estresados, a veces frustrados por algunas cosas objetivos, metas que no podemos cumplir. Y esta frustración ya también se expresa en males físicos, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Cáncer. Entonces, la sanación en sí viene desde lo espiritual. Bien. Me refiero a eso, que los sapus nos ayudan a curarnos desde lo espiritual, soltar esas cargas, esos pensamientos que no nos sirven más. Es el vivir en el ahora, vivir ahora y no pensar en lo que pasó, lo que podría pasar, sino más bien conectarnos ahora, con el tiempo, en el espacio, dónde nos encontramos, qué hacemos, cuáles son nuestros objetivos, pero ahora. Precioso. ¿Los apus tienen alguna forma, Magalí? Los apus, por lo general, son los espíritus de las montañas que nos rodean. También tenemos a las ñustas, que son la energía femenina de la Pachamama. Serían los lagos, los volcanes, las cataratas. Qué hermoso. Gracias por compartirnos esta información. Yo quisiera compartir, Magalí, que bueno, por ejemplo, en algunas montañas en las cuales incluso tú estás viajando, estás en el auto, puedes ver figuras de caras. Entonces, a mí me pasaba mucho, ves figuras de caras, sientes que te empiezan a hablar, que te empiezan a llamar, te empiezan a cautivar desde una forma amorosa, te dan un mensaje muy profundo. Y a mí me pasó, bueno, aquí en México tengo un gran amigo, aliado, que es un lago, con el cual yo hablo con ese espíritu y le mando sanación. Y, por ejemplo, él de repente puede aparecer en el lago Titicaca, su espíritu. O sea, ellos están en, hay una conexión. En la omnipresente. Exacto. Esa es mi experiencia. Y bueno, la que les invitamos a tener es que puedan experimentar la suya propia. Porque nadie se salva, ¿verdad, Magalí? Todas las personas que vienen, aunque sea por, porque bueno, ¿no? En la National Geographic dice que es una séptima maravilla del mundo, pero nadie se salva para sentir esa majestuosidad que tiene, por ejemplo, Machu Picchu, Sacsayhuaman. No sé, Magalí, si tú puedes hablar, por ejemplo, de algún apu en especial del cual nosotros vamos a visitar, que por ejemplo es el apu Ausangate. Bueno, el apu Ausangate es el guardián del Cusco, es el apu mayor y es, ¿cómo les explico? Es una experiencia maravillosa. Personalmente podría decir que es el mejor lugar para conectarte contigo mismo, con los apus, con la naturaleza, para entrar en comunión y para iniciarte en este camino espiritual. El apu Ausangate se encuentra al sur de Cusco. Es una montaña de nevado perpetua. Se dice, según una leyenda, que tenía un hermano llamado Salcantay, quienes estaban enamorados de una princesa, debido a que estaban en una guerra, ellos por mandato del padre de esta princesa, fueron enviados uno hacia la parte de la selva, el norte de Cusco, y el otro hacia la parte de más o menos de la sierra, que es el sur de Cusco. Y fue ahí cuando el apu Ausangate llegó a este pueblo, a la parte de Okongate, y vio que toda esta gente estaba en guerra, no se entendían, no tenían esa comunión de randas, tenían la unión con la pachamama. Entonces decidió quedarse ahí, a ayudar, a ofrecerles trabajo, a ayudarles como a arar la tierra, a agradecer a la pachamama, a los espíritus mayores que estaban ahí. Y se quedó como el protector de toda esa población que hoy en día vive ahí, se dedica al arado de la tierra, se dedica a la crianza de los animales. Y estas personas están constantemente en comunión con la pachamama, dándole gracias por los animales que crecen ahí. Y es un lugar donde muy difícilmente crecen, por ejemplo, los alimentos como la papa, el habas, pero aún así con la bendición del apu que se encuentra ahí, ellos no carecen de estos alimentos. Porque estamos a más de 6.000 metros de altura, ¿verdad? Sí, sí, aún no, aproximadamente 5.800 metros sobre el nivel del mar. Y de hecho estamos muy cerca de la montaña de Siete Colores, ¿verdad? Que también es otro guardián. Es otro guardián maravilloso también. Estamos sí muy cerca, está como a cuántos, dos días de caminata del apu Zangate. Dos días de caminata. Este apu es increíble porque es una montaña que si tú ves la foto, terminando nuestro enlace, Martín ya nos va a enseñar las imágenes, es que tú caminas y ves los minerales en forma de arco iris en el piso. De hecho ahí se ve, si lo puedes ver aquí, como puedes ver tenemos la arcilla, tenemos la turquesa, también tenemos el hierro, ¿verdad? Sí. Entonces ese efecto, ese efecto hermoso. O sea, tú pensarías que vino alguien y tiró esa tierra de colores así, de forma perfecta, pero en realidad no, es la belleza del mismo apu. Y cuando tú vas, es una sensación increíble. Yo fui el primer día del año, en enero, me fui a saludar con este hermoso apu. Y es increíble la sensación que tienes, la mixtura de colores. Parece que estás en un lugar mágico, o sea, no parece real, ¿verdad? ¿Verdad, Magalys? Sí, así es. Yo no quiero cortar a Magalys. ¿Nos seguimos? Ok, todavía tenemos un ratito más. Magalys, ya para terminar, porque sé que ella es representante de toda la coordinación de Pudma and Ventures, que viene a ser toda la parte de la logística del viaje que nosotros elaboramos. Y así como conmigo, pues también tiene, Dagi es guía y coordina otros viajes. Entonces, pues ya tenemos el expertise de trabajar con Magalys. No, 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 maravilla, nos enamora, nos dinos por qué tenemos que ir a esos lugares tan maravillosos. Porque todos necesitamos esta conexión con la Pachamama, todos necesitamos regresar a nuestro ser. Muchas personas creemos que lo tenemos todo, pero mientras no nos queramos a nosotros mismos, no nos demos ese placer de ser nuestra propia esencia, no podemos lograr lo que queremos realmente. Todos merecemos conocer estos hermosos lugares, conectarnos con la Pachamama, tener esa comunión en nuestra vida y así ayudar y mejorar y enviar este mensaje a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para que podamos vivir en una armonía, en tener un balance entre los seres vivos y la naturaleza. Hermanita, ya para finalizar, me gustaría que nos dijeras en breves palabras la comunidad Pago en la cual nosotros estamos aprendiendo, qué significa, porque aquí, bueno, conocemos Quero, conocemos otras, pero me gustaría que tú les explicaras puntualmente esta comunidad tan amplia, qué significa, dónde estamos estudiando nosotros, de dónde pertenecemos, nuestro linaje. Bueno, nuestro linaje es el del Tupac, el que habla acerca de la persona que se topa, que se encuentra. Nosotros somos el linaje del arco iris, los siete colores de la comunidad de Chinchero. Nosotros tenemos esta conexión especial con la Pachamama, más que nada con los apus y las ñustas y nuestro linaje viene desde hace muchísimos años, milenarios años. Tenemos costumbres ancestrales, las principales serían más que nada agradecer por todo lo que tenemos y lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener en el futuro también gracias a esta conexión. El linaje viene en sí desde mi abuelito, Papacay Máximo, y continúa con Freddy Puma, que ahora está iniciando un grupo de estudiantes, mujeres y varones, para que todos ellos pasen esta sabiduría, estas costumbres ancestrales hacia nuestras siguientes generaciones. En sí el significado de ser una mujer medicinal o un hombre medicinal es volver a nuestra esencia, ser nosotros mismos para poder ayudar al resto. Hermosas palabras, te agradecemos con todo el corazón, Magali, que hayas estado con nosotros, que nos hayas llenado el alma, se despide de ti tu hermanita. Un gran abrazo, Magali, pues como siempre estás en mi corazón y pues muchas gracias por el espacio que nos diste, por compartir un poquito de la esencia, de la esencia pura de nuestros ancestros desde los incas. Te mando un gran abrazo y seguimos en comunicación para seguir formando este grupo de viajeros que próximamente pues vamos a ir para, tenemos dos fechas, para junio y para agosto, y ya les estaré platicando ahorita de cuáles son las fechas. Gracias Magali, gracias. Un beso. ¿Cómo se les pide? Aguillanchu. 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 Muchísimas gracias hermanitos, hermanitas, yo los invito a visitarnos acá en Cusco, cuando ustedes quieran, nosotros estamos acá, para nosotros siempre es un placer recibirlos y tenernos en nuestra casa. Muchas gracias corazón, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un abrazo a Puma, a todos en la familia. Gracias hermanita linda, cuídate preciosa. Te quiero un montón. Qué abrazo. Gracias Pumichapes. Bye. Gracias por ver el video.